Un terremoto de 7.5 grados sacudió la isla indonesia de Celebes provocando una alerta de tsunami, según comunicó el Centro Sismológico Euro-Mediterráneo, mientras las autoridades locales reportaron varias réplicas. El epicentro se ha situado a 78 kilómetros al norte de la ciudad de Palú y a 10 kilómetros de profundidad informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Varios movimientos telúricos han afectado la isla indonesia de Celebes, donde las autoridades locales han confirmado ya daños personales y materiales como consecuencia de estos temblores. Un portavoz de la agencia de respuesta frente a emergencias, su topo purgo mugrogo, ha cifrado en un muerto y una decena de heridos el balance provisional de víctimas. Notimex.